Y el siguiente trío está formado por tres chicas que tienen muchísima personalidad, que yo sé que cuando se junten se lo van a pasar pipa. Y está formado por Arancha, Sara y por Blanca. Pero estas no son muy potentes y de mucha... Y también muy distintas, porque dime tú que tienen que ver la una con la otra. ¡Bueno! Parece un trío bastante fuerte. Entre el rollo que tiene Blanca y el rollo también que tiene Sara, más también mi rollo que yo puedo sacar, pues creo que va a ser un trío perfecto. Me parece que tiene un potencial de voz muy grande y que puedo aprender muchísimo de ella. Nos ha tocado la temática de Mujeres al Poder y me parece muy guay y muy cañero. Arancha, para ti hemos pensado en un tema de Liona Lewis. No sé si te gusta. Me encanta. Pues cuando te diga que te vas a cantar Better in Time, lo vas a gozar. Creo que es una muy buena canción para mí para que veáis realmente lo que soy capaz de hacer. Para Blanca tenemos un tema que le va como anillo al dedo, que es de la Mala Rodríguez. Y se llama Tengo un trato ahí pa' que rapee. ¡Qué mola, mojollón! Bueno, y para Sara, que es la última que nos queda. ¿Conoces Poker Face? Hombre, no. De Lady Gaga. Me parece un temazo porque es la reina del pop. Es un trío con Mala Rodríguez, Lady Gaga y Leona. Son mucho calidad, ¿eh? Que se prepare el público porque vamos pisando fuerte. Yo les metería un poquito más rítmica a las estrofas, aunque dentro del tiempo de balada, corta un poquito los finales para que tenga algo de rítmica y se pueda entender el tema. Me ha tocado una canción chunga porque ahora sube a falsete, luego baja, pero vamos, que yo estoy más que preparada para sacarla adelante. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo te dejo flaco. Si estás flaco, tómate algo. Necesito después que te concentres un poquito, que después te vienes arriba, te pones a bailar y la afinación se te despista un poquito. Tiene muchísimas letras, pero sí a lo mejor le puedo dar un poco mi rollo, llevarla a mi terreno. Blanque tiene una facilidad para pronunciar las palabras muy rápido y muy bien. I'll get him hot, showing what I've got. Respira. Can't read my, can't read my, no he can't read my poker face. Todavía tienes que pensar y proyectar. Y respirar. Vale. Me he preparado mucho el tema de poker face porque yo quería que Melche se sintiera orgullosa de mí. Eso es muy difícil. Lo más difícil de este reto es superar a mis compañeras. Yo lo que voy a pedir que como vuestro trío es el trío de mujeres al poder, en cuanto se abran esas puertas yo quiero ver a tres mujeres superpoderosas pisar el escenario. Cada una lleva un estilo diferente, totalmente diferente. Quiero que cada una en su estilo sea la que más. A por ello. Voy a defender este duelo como una leona. Este trío, como diría Tina Turner, es de best. Bolongo, bolongo. Las mujeres somos fuertes, trabajadoras, creativas. Y cuando nos subimos a un escenario sacamos toda la potencia y somos más artistas que nadie. Por eso, el primer trío de la noche es de mujeres al poder. Y lo protagonizan Arancha, Blanca y Sara. A mí no me saques tu género que te lo mato. Si estás gordo te dejo flaco, si estás flaco, tómate algo. Huye de lo malo, buscate un trabajo que hacer algo sano. Aunque no me pierda el sol aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Pido bombos, escaleras, escenario. El aire, el pulmón, ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo, no es milagro. Pero si me pongo, lo hago. Si tengo temas alto, y si no me callo yo. Que yo leo en la línea, que da más miedo. Aquí pa' tocar no hace falta de yo. Y si no mira mi tanteo, voy, un niño que más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. 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 Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco. Hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, quédate en mis fallos. Si me pasé por la sal, no tienes remedio. Eso es lo que hago, justo, después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Ya sé que el peticio corra no vale pa' nada. Pedí un parrilla, es el pavo, pido uno lleno. Lo mejor significa pa' de tu terreno. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 a las tres muchísimo, con canciones completamente distintas, pero que os dan, bueno, habéis podido demostrar vuestra garra, vuestra fuerza. Todo el nervio que tenía los chavos, vamos. ¿La has echado? ¿Te has desahogado? Uy, sí. Se nota, se nota. Ah, que sí. Sí. Eso es bueno, darlo todo en el escenario. A ver, Arantxa. Cuéntame. Tú eres una cantante con muchísima fuerza en el escenario. ¿Crees que has hecho ese ejercicio de contención en esta canción, que no requería de tanta fuerza, que requería esa interpretación de más ternura, de más dulzura? ¿Crees que lo has conseguido, Arantxa? Yo creo que sí lo he conseguido. Además, también no la quería interpretar como el propio artista, sino que también quería, en algunas cositas, pues darle también mi toque personal para que no suene igual. Eso es bueno. Y yo creo que lo he conseguido. Muy bien, estupendo. Blanca. Tú eres el ejemplo del flow y del rollazo. Hombre, si me ponen una canción de mi tema, la tendré que defender, ¿no? Claro, no, y la defiendes maravillosamente bien. Te has sentido cómoda cantando por mal, Me he sentido muy cómoda, la verdad. Hay partes en las que ella manda mucho a su terreno y yo lo he intentado poner en el mío. Y se te nota, porque tienes muy claro el estilo, lo tienes súper definido y lo tienes clarísimo desde ya, que quieres hacer este tipo de música. Y eso me encanta, que lo tengas tan claro. Muchas gracias. Sara. Dímelo. Torbellino, tormento. No quería desmelenarme, pues mira, me he peinado tres, cuatro veces yendo la cabeza, ¿eh? De todo lo que le has meneado. La cabra, la cabra. La entrada ha sido brutal. Esa coreografía que se ha marcado, ¿verdad? Maravillosa. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Yo no voy a decir el nombre, luego lo tendremos que hablar, pero yo creo que una de vosotras tres, para ser honesto, se ha distanciado y diferenciado de las otras dos. Ah, sí. O se ha descolgado en relación a otras dos. Que lo veas tan claro me llama la atención. No voy a dar ningún nombre. Una de ellas se ha descolgado porque no ha llegado al nivel de las otras dos. Ah, vale, que es a la inversa, que es en negativo. La decisión en tu cabeza está entre dos. Es efectivamente, es efectivamente. Vale, yo pensaba que se había descolgado, pero por sobresaliente y no. No. Vale. No. Pues nada, yo creo que vamos a decidir, tenemos que llegar a una conclusión final. Nos ponemos a ello. Sí, perdonad, ¿no? Vale, yo os voy a poner el nombre de esta persona que creo que deberíamos descartar. ¿Pero lo tienes claro? Sí, pero yo creo que lo tienes. No, vale, sí. ¿Creéis eso? Vale. Era esto, ¿no? Yo creo que lo corren. Vale. Vale. Yo creo que estamos de acuerdo los tres. Sí. De acuerdo. Vale. Bueno, el jurado profesional ha decidido que continúe en Fenómeno Fan. ¡Arancha! ¡Arancha! ¿Puedes reunirte con tus compañeros, Arancha, o quieres decir algo? si yo quiero decir algo quiero decir que para mí ha sido todo un lujo trabajar junto a ellas porque la verdad que hemos hecho súper buena amiga si pase lo que pase las dos valen un montón y que esto nos acaba aquí chicas a ver dejadme aquí en el medio por aquí por este la se pone blanca y por aquí tengo a sala ojo ya empezamos con las lágrimas hoy no está triste no tenemos una oportunidad más lo sabéis no sí ahora depende todo del jurado que está ahí de 50 niños que están en la grada voy a dar una oportunidad para que le digáis al jurado fan lo que queráis para que os vote vale vale es tu turno blanca pues yo quiero que me votéis porque creo que aunque ya en todas las actuaciones haya dejado todo de mí creo que puedo dar muchísimo más y creo que puedo enseñaros otros estilos y practicar otras canciones que todavía no he podido mostrar aquí muy bien muy bien yo creo que si me dais esta oportunidad voy a demostrar más y me podéis ver cantar en todos los estilos y yo creo que vais a pasar un buen rato conmigo bueno chicas ha llegado la hora de que el jurado fan tome una decisión pero para que lo tenga muy clarito si queréis que blanca continúe con nosotros le tienes que dar muy bien al pulsador rojo y si por el contrario queréis que sea sara la que continúe con nosotros pulsador azul estáis preparados lo tenéis clarito pues el concursante que continúa en fenómeno fan es 3 2 1 ya dios 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 y yo no miro eh yo no miro blanca ah 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 Es que se quieren mucho. ¡Continúa a ser Fenomeno Fan! ¡Corre! ¡Ay, mi heredana! ¡Ay, la alegría de Fenomeno Fan! A mí me gusta mucho porque me da mucho juego, siempre me hablas, me debatas las cosas, en los ensayos los pasamos muy bien contigo, pero... Ya no. A más cosas, ¿no? A más cosas, esa es la actitud. Pero cuéntame, ¿con qué te quedarías tú de todo lo que ha vivido en Fenomeno Fan? He hecho fío muy bonito y... compartí con ustedes escenario... Espera, espera, dos. Que he aprendido mucho y que me le pasa muy bien con ustedes y que, bueno, gracias. ¡Ay, mi heredana! ¡A ti, por habernos regalado un momento precioso! Te vamos a hacer muchísimo de menos, Sara. ¡Manda un beso muy fuerte! ¡Gracias, mi heredana, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!